Bob, ¿vuelves con tu ex? Güey, ¿qué p*** de ir en la prepa en 2024, güey? La mitad de p*** dejo son peso pluma y la otra mitad son morras yerimoa, güey. Vete a la p***, loco. Bob, mi tío se dio cuenta que ya no necesitó de su plata para el free fire. La idea del día de hoy es ver de esos TikToks donde hay pops mal hechos, güey. Pops hechos por p***, güey. Bob, conoces el contexto. Güey, ¿eso qué, güey? Esta foto llegó muy lejos, la he visto en grupos que así bien raros que nada tiene que ver conmigo, güey. Llegó demasiado lejos y te digo, ¡hasta pidas! Como dos, tres meses descubrimos de dónde había salido ese p*** frame, güey. Como creaste tantas personalidades para caerle bien a diferentes personas. Y ya no sabes cómo eres tú mismo realmente, güey. Güey, pinche problema de morro de 14 años, güey. Morro de 14 años sin personalidad. Oye, esa mierda, tanto más, güey. Güey, mira, yo creo que es normal, güey, que durante tu prepa no tengas una personalidad muy definida. Porque estás como descubriendo cosas. Descubres buena música, te juntas con los punks, luego con los cholos y luego con los emos y tal. O sea, yo creo que es medio normal, güey. Pero eso no es un conflicto, güey. Eso no es un problema, realmente. Eso es como parte de descubrirte a ti mismo y tus gustos y quién eres y a qué te quieres dedicar. Y así, güey. Ya luego te haces más ruco y ya como que todo te vale c***. O sea, como que ya lo aceptas. Así es. ¡Sí! ¡Así es! ¡Soy un sucojino! ¡Así es! ¡Ese soy yo! Pobre, eres futbolista. Pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y ya no queda nada. Y le dices adiós. ¡Ya, güey! ¡Ya estuvo! ¡Ya te pasaste de b***a! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Pero, o sea, güey. ¿Qué haría? ¿Un futbolista parado? Viendo a un p***o agüitado en la pinche lluvia, güey. O sea, ¿de eso se trata el p***o fútbol, güey? ¿O cómo? O sea, ¿cuál es el p***o pop, güey? Güey, claramente eres futbolista porque eres un p***o para entender que es un p***o, güey. Dime si tú quieres, papi, ven y baja para... No, esto se ve... Pob, eres yo en la escuela. Entro toda hermosa, todos se callan. Me muera de la minifalda al subir los escalones y se quedan viendo hacia arriba. Llevo mi cabello suelto con mi paleta de la rosa caminando como Adriana Lima cuando entro al salón. Todos huelen mi perfume caro y saben que llegó su patrona. Me junto con puros hombres que llevan mi mochila. ¿Quinco ser amigas de las nerds porque me hagan las tareas? Güey, qué p***o mierda, loco. Qué p***o mierda. Güey, neta, yo recuerdo que las mejores cosas de ir como en la prepa o en la secundaria o así, eran las morras emos, güey. Güey, pobre de los morros que ahora van en la prepa y tienen que soportar morras con personalidad de yerimoá, loco. No mames, güey. Cuando menos las morras emos eran castrosísimas, pero estaban bien bonitas, güey. Pero no mames, güey, o sea, qué p***o mierda vivir en 2024, ir en la prepa y que las morras quieran ser bellacas y yerimoá. Qué mamada, güey, neta, mejoras tegué. Mientras más cortaditas en las muñe... No, no, no mames, güey. No mames, cabrón, estás haciendo apología a la u... No, 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 mames. Ahí sí, no, eh. No, William, no digas eso. Mejor me hago Luis R con ricas, güey. Qué p***a mierda ir en la prepa en 2024, güey. La mitad de p***o son peso pluma y la otra mitad son morras yerimoá, güey. Vete a la... Está loco, vete a la p***a, güey. Y este es un tío Uvide. Eres el mao. Estás utilizando la mejor plataforma para realizar apuestas que es onexbet.com. Donde estar... Mientras desde mi código que está aquí abajo en la descripción vas a poder elegir entre dos modificaciones especiales. Justo ahora en onexbet puedes apostar por la final de la Copa América o por la final de la Eurocopa. La semana pasada te había enseñado cómo hice una apuesta y al final resulta que sí. Ok, vamos a jugar con la rueda. A ver qué tal. Mau, comenzar a jugar. Tengo 30 mil. 5 mil al rojo. Vamos a tirar unos cuantos por ahí. De dos. A ver, vamos a ver. Maybe uno de esas le tiramos a un número. Pero me metí al 20. Que da por 100. Güey, usted graba 10 mil pesos. Una sola apuesta. Le metí 5 mil y se duplicó. Ahora, 2 mil al negro. Le voy a escribir te quiero en el chat, por favor, para que salga. Te quiero. Yes, let's fucking go. 4 mil. Estamos arriba otra vez, cabrones. Y esta semana vamos a ver qué tal nos va apostando por la final entre España e Inglaterra. Consulente para cuando vean esto ya habrán sabido el resultado. Yo voy a meter porque va a ganar España. Y si meto 5 mil pesos, me puedo llevar 12 mil 750. Tal vez gane, tal vez no. Esos son los riesgos de las apuestas. Es por eso que se deben hacer con mucha responsabilidad. Y únicamente para mayores de edad. Aparte de eso, si no te gustan este tipo de apuestas deportivas, puedes apostar por eSports. Puedes jugar en máquinas en línea y en un montón de juegos diferentes. Desde las del casino convencional hasta juegos bien raros. Con un montón de colores, texturas, sonidos y posibilidades de ganar. No te olvides que Inglaterra se encuentra aquí. Y una vez más, gracias a OneXB por patrocinar este segmento. Pop, yo disimulando que no se me está viniendo la vida abajo. O sea, pero el pop es que cuando tú te imaginas eso, ves un afroamericano. ¿O cómo? O sea, a mí se me viene la vida abajo. Entonces, yo veo un afroamericano. Pop, tu amigo pedorro. Yo por eso le dije al profe que no califique. Es que tú eres el amigo que se pedorrea. Y te estás pedorreando mientras ves a los demás. Ey, vamos. ¿Quién fue? No, no, no. Así con pedorros no me gusta a mí. Ey, cuando son pedorros no me gusta. No sean sucios, por favor. Un poquito más de respeto. ¿Está bien, está bien? ¿Yo? ¿Sí le sabe al pop? ¿Sí le sabe al pop? ¿Está bien hecho? ¿Está bien hecho? Pop, te sale un hito premium. ¡Oh, con brillitos! ¿Qué pedo, Ángel? Mira, nomás por eso, güey. Sí está bien. Y la neta, sí es un pop. Sí es un pop. O sea, porque es un... Así como se ve cuando abres el pan. ¿Está bien hecho? ¿Está bien hecho, la verdad? Ok, gente. Estamos aquí probando un juego de terror. Está muy interesante. El streamer pequeño con cero originalidad y que forza todo. Este juego... ¡Ah! ¡Ah, no manches, mien! ¡A la bestia, mien! ¡Me asusté mucho, mien! ¿Vieron mi reacción, mien? Fue súper natural, mien. ¡Ah, no manches! No me lo puedo creer, mien. ¡A la bestia, mien! ¡Wow, mien! Me asusté, ¿vieron? ¿Vieron, gente, cómo me asusté? Fue un buen susto. Saquen clip, gente. Quiero a todos ahora mismo sacando clip. Güey, la gente no sabe que mi p*** gracia es que tengo la personalidad de señor contenido en una persona joven y atractiva, güey. Pero yo tengo la personalidad de un p*** señor, güey. Así, un p*** señor amargado, güey. Pedorro y borracho. Un mujeriego. Pero contenido en una persona esbelta, atractiva. Bueno, atractivo para cierto sector, población. Oye, ¿debo de tener algún encanto, cabrón? Oye, si yo no me echo porras, ¿quién me va a echar porras? No mames, no veo que nadie me esté echando porras. Déjenme echarme porras yo solo. Pop, I'm your boyfriend. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ey, toca el de vespe, hijo! Ya quisieras, ya quisieras. Güey, la neta, güey. Este pinche, pinche, este pinche p***o, güey. Con ojos de pinche color moco, güey. Se quiso rostear al gordito, güey. Pero la neta, el pinche gordito que salió al inicio, güey. Sí trae un chingo de wrist, güey. Trae potencia, güey. Trae sex appeal, güey. O sea, sí está gordito y todo, güey. Pero trae, trae como algo, ¿no? Trae como chispa, güey. Está hondo así. La neta, güey. Yo si fuera una morra, güey. Neta, estaría más fácil que ir al c***o, al primer gordito que a este señor. Que parece que tiene 40 años, güey. Pero, ¿por qué te enojas, güey? Cabrón, cálmate. Se te va a subir el azúcar, p***o. Pop, la vida con novia. El que comparte un pinche morro de 14 años, loco, güey. A poco tener novia se siente así como estar sudado con una playera de líquera, güey. Y acá, con otro rojo sudado, así con playeras de líquera, güey. ¿Así siente? La p***a siempre vuelve con el dueño. Por más bien que la trate el vecino. A la b***a. A la b***a, mis temachistas. ¿Qué piensan de esta verdad, mis genios temacheros, güey? Oye, ¿y el pop? Sabe, güey, pinche pop valió por la p***a madre, ¿no? Pero, qué buena playera, güey. Pop, se acaba Halloween y el vecino sigue colgado. Yo, güey, yo adoro esta p***a escena, güey. Venga tu madre, güey. Venga tu madre. La del vecino. ¿Cuál del vecino? Pues la del pinche CJ haciendo... Así cuando entra a su casa todo p***o, güey. Pop, descubres el significado del por qué creas escenarios ficticios en tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Güey. ¿Todo mundo cree escenarios ficticios en su cabeza, güey? ¿No te sientas especial, p***o? O sea, la gente normal, güey, cuando toma decisiones, se imagina. ¿Cómo sería mi vida si tomo decisión A? ¿Cómo sería mi vida si tomo decisión B? ¿Te creas escenarios ficticios? ¿De cómo serían los resultados? ¿Y tomas una decisión constantemente? Yo creando un escenario de que el Mau me lee. ¡Ey! ¿Y si te leí, mi estimado Elipsion01? Espero que en tu creación de tu escenario estuviera que luego de leerte, güey, me iba a sacar el c***o como el cabecito. ¡Ah, verdad! Eso no lo viste venir en tu c***o imaginación, cabrón. ¿Sabes por qué, güey? ¿Sabes por qué, güey? Porque no eres lo suficientemente inteligente. Y en eso sale el cabrón de que... No, Mau. En realidad, sí. En realidad, creé 75 escenarios diferentes. Y sí, había un escenario donde te sacabas el c***o. Sí lo vi venir, güey. Oh, el enano del salón. El chistoso. El que le hacía bullying. La mayoría de memes de TikTok de este tipo, güey. Son todos esos niños que la gente nunca dejaba que pertenecían a las comunidades de memes. Y les hacía c***o. Todos esos niños, güey, se fueron a hacer memes a TikTok. Y ahí los ven otros niños. Y ahí sí se hacen virales, loco. Yo recuerdo así de que en SDLG, decían de que SDLG Kids, cuando llegaba un niño a hacer un meme culerísimo. Y también las comunidades de dank memes y de shitpost y así. Sacaban a todos los niños que hacían memes culeros a la p***. Pero al principio todos esos niños se fueron a TikTok. Y ahí hacen memes y ahí sí pegan, güey. Bob. ¿Qué? De todos fue el que más me gustó, la verdad, eh. No mames, güey. ¿Quién lo diría? Creo que me gustó porque no lo entendí, güey. Bob, vuelves con tu ex. La luna ha sido testigo de lo que hacemos. ¿Y eso qué, güey? ¿Tú vamos a decir eso, güey? Quiero saber de ti, dime qué es lo que yo tengo que hacer para que vuelva. ¡Bien! Pero bueno. Bob, eres el Cocoa, chiquito, jaja, tabisco, el güey, todo chiquillo, todo pendejo. Todo poblano. Pues qué pop de mierda, pero qué bonito el Cocoa, eh. Qué bonito. Bob, mi tío se dio cuenta que ya no necesito de su plata para el Free Fire. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? ¿Pendejo? ¿Eso qué, güey? ¿A la be... ¿Eso qué, güey? Meme Free Fire que se hace reír a la be... ¿Eres el oncensor haciendo una comisión? ¿Por fin va a comer este mes? Pues mal, Bob. Pero qué buena música, cabrón. Bob, te pasaste de... Haciéndome stickers. Esto qué a la be... Bob, te pasaste de... Haciéndome stickers. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué a la be... ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, hijo de tu... Madre, güey? Bob, tus papás se debieron de divorciar hace mucho. Chat, ¿podemos hablar de un te... Loco, el internet se ha puesto muy culero. Y... Quiero... Responsabilizar en un 80% a TikTok. Loco, el internet se ha puesto muy culo. Temos lista como la watch. Nos vemos aquí. Simplemente. ¡Gracias!